Huracán y estudiantes jugarán este viernes desde las 19 horas por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El globo y el pincha se medirán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. Huracán saldría con Lucas Chávez, Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla, Walter Pérez, Santiago S., Benjamín Garré, Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral, Matías Cócaro y Nicolás Cordero. Estudiantes con Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Luciano Lolo, Fabián Noguera, Emanuel Mas, Manuel Castro, Jorge Corcho Rodríguez, Gonzalo Piñeiro, Benjamín Roleiser, Mauro Bocelli y Leandro Díaz.